Entra así. ¡Uh! ¡Bien! ¡Uy, se le echa el repostero! ¿Qué es eso crema, boludo? Ah, frutas. ¿Qué es eso? ¿Yerba? ¿Ya puse pechugas de pollo? Vale, estamos, pechugas de pollo. Vamos a acomodar en un carro lo indispensable. ¡No, boludo, no hay tiempo, no hay tiempo. Agarré el otro carro, Mati. Dale, Mati, quedan dos minutos. ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Venga, mi... ¿Qué doy? ¿Se pasó? Sí. No, igual se ha pasado alguna cosa. ¡Una bolsa! ¡Una bolsa!